... Desde la localidad de General Arenales nos encontramos en este momento a pasitos, a minutos nada más de realizar este sorteo que se hace por el Día de la Madre, que está organizado por la Cámara de Comercio e Industria de la localidad de General Arenales que está en el distrito, UCISERPA, que también está con el apoyo de CAME, de FEBA, de la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonerense bueno, estamos quien la preside, Carolina Agui, pero también es presidente de UCISERPA en este caso y con parte de la comisión directiva, con Emiliano, con Nati, que se encuentran presentes y también con la pequeña que va a sacar los números, ¿cómo estás, Caro? Buenas tardes Hola Marina, buenas tardes para vos, para toda la audiencia la verdad que hoy en una tarde como de nervios y muy motivadora también porque la verdad que hacer este sorteo para UCISERPA es muy importante porque UCISERPA quiere priorizar la compra local porque UCISERPA quiere que las compras queden acá en el distrito de Arenales así que creo que fue una linda motivación y bueno, darle un beneficio a nuestros comercios ¿De qué se trata? ¿Cuáles son estos premios? ¿Cuáles son los premios que vas a tener? Bueno, son cuatro órdenes de compra de 10.000 pesos cada una del cual se lo vamos a dar al comercio para que la persona o el cliente que salga favorecido lo va a gastar en ese comercio para que quede en nuestra localidad O sea que no puede haber comercios repetidos Tratemos que no, porque la realidad es que queremos que esto sea parejo un poco entre todos y que cada uno también pueda llegar a ganar o haya más ganadores para que lo podamos poder, para compartir mismas posibilidades el comercio chiquito que el comercio grande Exacto, exacto, bueno, buenas tardes Sí, sí, la idea es esa, que haya paridad entre los comercios independientemente a lo que se expliquen o al tamaño de su local Por eso van a ser cuatro premios a cuatro locales Por ende van a haber cuatro beneficiarios Bien, perfecto, claro, únicamente pudieron participar de esto los comercios que están adheridos a la Cámara del Distrito de General Arenales y esto es un buen motivador para que aquellos que todavía no se han animado, que no saben para qué sirve tengan esta posibilidad de participar, de ser parte de esta Cámara de Comercio para que a futuro otros concursos, otros sorteos como estos, también ellos puedan verse involucrados y formando parte Sí, creemos que son un éxito, la verdad, porque el cliente, el socio, la verdad que se siente muy participativo se siente que la Cámara está ayudando y apoyando al comercio local que es una de las herramientas que tenemos gracias a FEBA, a CAME y al nutramiento que han aportado para estos premios así que desde ese lugar, bueno, queremos seguir acompañando al socio obviamente que queremos apostar más, llegar a todos los comercios, no solamente de Arenales, sino del Distrito y que estos sorteos o estas cosas que vamos fomentando Exacto, estas acciones que vamos fomentando, bueno, también van a estar dentro de los centros comerciales a cielo abierto que es lo que ayuda a incentivar, bueno, más las ventas, más el lugar embellecido, más un gerenciamiento y eso lo podemos hacer y lo podemos traer gracias a FEBA, a CAME y al nuclear Vamos a hacer el sorteo Cada papelito que viene acá es una compra local hoy en día, hasta no hace mucho, teníamos un dato que había 300 ventas por internet, en Arenales solo, diarias así que bueno, hoy acá está reflejado, cada papelito es una venta en un comercio local y plata que queda acá en el pueblo Tenemos un numerito, ya ahí vamos a ver si puede dar lectura Bueno, dice el comercio, es autoservicio 12 de octubre Así que ahí tenemos Y, ah, y al cliente, un intercimiento Rita, Rita, igualmente tenemos el número del teléfono Así que... A ver, ¿lo quieren tomar? Vamos a moquerarlo No, no, a ver si... Si podemos... Ahora vamos a deducir el apellido Si no, la vamos a llamar para saber quién es Así que lo vamos a dejar acá 12 de octubre se lleva la primera orden de compra Es la primera orden de compra Si en este caso llega a salir el autoservicio 12 de octubre, lo vamos a dejar aparte para que otro comercio tenga la posibilidad de sacar el precio Perfecto, vamos a lo segundo Ahí tenemos al otro Taran, taran A ver, acá tenemos El rey del pollo es el comercio El rey del pollo y el beneficiario, ¿ves? No ¿Verencia o no? ¿Otra orden? Puede ser, sí Betina, Betina termina ¿Verencia? No ¿Veí? No, bueno, mostramos Vamos a mostrarlo Sí, la verdad que las escrituras no fueron muy... Fulcheri, Betina Fulcheri Ah, Betina Fulcheri Ah, ahí está Sí, sí Bueno, el rey del pollo El segundo comercio asociado y favorecimiento Fulcheri, Betina, perfecto Vamos al tercer numerito Vamos, 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 vamos A ver, Isa Muchas gracias, Isabela Qué excelencia 60 minutos Que es de Jorge Ponce De Ponce La relojería de Ponce Y lo sacó Raúl Salazar Raúl Salazar Sí Vecino Raúl Salazar Le mandamos un beso Raúl Salazar Miembro de Comisión Sí, señor Cuarto y último Cuarto y último Otro más A ver, a ver A ver, Isa ¿Cómo lo pone Isa? Muy bien, Ana A ver, Isa Mi popó ¿Elo? No, hubo otro negocio que ya salió favorecido Un repetido Un repetido Vamos a buscar otro comercio Otro numerito, gordis A ver, Isa A ver, Isa Está buenísimo A ver A ver Muy bien, Isa Uh, Mi Farm Mi Farm Cuchetti Marta Marta Cuchetti De Mi Farm Hizo su compra En Mi Farm Se lleva una orden de compra De 10 mil pesos De 10 mil pesos cada una Perfecto Los cuatro premios son de 10 mil pesos Son de 10 mil pesos cada una Así que nos vamos Sí, ahora nos vamos a pedir Nos vamos Nos vamos a ir a llevar al comercio El premio Y junto a su cliente Para que lo pueda gastar En ese lugar En ese negocio Marina Le agradece a ir a nuestros socios Porque la verdad que son Una pata fundamental De esta cámara Para sostenerse Para seguir adelante Con todas las propuestas Que nos hacen Los que nos dicen La verdad que nos ayudan mucho Y bueno Y también fomentar Este compra local La verdad Para nosotros Es de mucha satisfacción Desde la comisión La verdad que Para nosotros Es sumamente importante Incentivar al comercio local En esta circunstancia Que no es nada fácil Así que bueno Darle el apoyo Es muy muy importante Y vamos por más Así que prepárense los comercios Ojalá tengamos muchos más socios Que se quieran incorporar Y que quieran venir A participar de estas promociones Que bueno Que es un fomento Para el comercio Bien Lo repetimos bien rápido Sí Bien Marta Cuchetti De Mifar Que es la farmacia De Claudia San Giacomo Tiene el premio Autoservicio 12 de octubre Fue el primero Estamos medio en duda El nombre del beneficiario Pero tenemos un número De teléfono Bien Ahí está el segundo El tercero Es del Rey del Pollo La pollería Es de también Está medio dudoso No se lee bien El nombre Y Raúl Salazar De 60 minutos De la bloggería De Jorge Ponce Es el cuarto Y último premio Perfecto Muchísimas gracias chicos Gracias a ustedes Muchas gracias A ustedes A ustedes Gracias a ustedes